Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo recovery en Xiaomi Mi 10 Pro. Como ves ya estamos en el modo, en el modo recovery y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen. Y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido. Y para salir del modo lo único que tenemos que hacer es elegir esta opción, la primera, reboot, para reiniciar el dispositivo. Entonces confirmamos y ahora elegimos también la primera opción, reboot to system. Pulsamos el botón de encendido y esperamos el teléfono se reinicia. Y como ves así acabamos de salir del modo recovery. Muchas gracias por ver el video. Hasta luego.